Hoy vamos a hablar de Miguel, y no Miguel cualquiera, sino Miguel III el borracho. Y este señor, crean o no, a pesar de su nombre por el que ha pasado a la historia, fue emperador de Bizancio. Pues este señor ordenó a su corregente Basilio, que estaba casado con una campesina, y le dijo, mira, tú dejas a Mari Carmen, divorciate de ella, y te vas a casar. Y el otro, pero, ¿con quién me voy a casar? Dice, pues te vas a casar con mi amante, con Ingerina. Bueno, cualquiera pensaría, la verdad, que el propósito de Miguel era librarse de su querida, pero antes, al contrario, la quería conservar. Entonces, puso la condición de que, tras su boda con Basilio, Ingerina también debía continuar con sus relaciones anteriores, o sea, con Miguel el borracho. Pues, a Basilio había que compensarle de algún modo, y Miguel, pues decidió entregarle a su hermana Tecla, que de este modo pasó a ser la amante del esposo del amante del soberano. ¿Está claro o no está claro? Bueno, Basilio se casó con Ingerina, y ésta continuó siendo la amante de Miguel, y Tecla, que era la hermana de Miguel, se convirtió en la amante de Basilio. Como ven, pues todo queda en familia. Y la familia en cuestión, pues tuvo hijos, o mejor dicho, los tuvo Ingerina. ¿Y de quién? ¿De Basilio o de Miguel? ¿Del marido o del amante? Solo se sabe que uno de los hijos fue el futuro emperador, León VI, que ni él mismo supo jamás quién fue su padre. Digo yo que a algunos se tendría que parecer a alguien, pero como en boca serrano, en trasmosca, pues yo digo yo, yo pienso que él lo supondría, ¿no? Se mirará al espejo y dirá, uy, pues tengo esta regia nariz de alguien. No, digo yo. Bueno, a lo mejor no era ni del marido ni del amante, sino de otro por ahí, quizás, que quien engaña una, dos, llega hasta diez. Bueno, pues total, que hasta aquí las cosas son relativamente sencillas, pero es que ahora se van a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque Basilio asesinó a Miguel y se convirtió en emperador. De Ingerina, su esposa, tuvo un hijo, que era Alejandro, ya pues claro, sin duda era hijo suyo porque el amante había muerto, entonces era de él, o eso creía él. Pero continuamos con León, porque este, una vez emperador, promulgó una ley que dificultaba las segundas nupcias de los viudos e incluso las prohibía en algún caso y también fustigó a aquellos que en vez de bañarse en las puras aguas del matrimonio se regodean en el fango del libertinaje. Vamos, que tenía ahí problemas de papá y mamá, pero obviamente como era el emperado nadie se lo decía, pero necesitaba ayuda seria. Entonces, contra los viudos, escribió, incluso las bestias, o por lo menos muchas de ellas, se resignan a la viudez después de haber perdido a su hembra. ¿Qué se debe pensar, pues, de estas gentes que sin pudor de su propia flaqueza deciden contraer un segundo matrimonio impuro y que aún osan contraer un tercero o un cuarto? Lo dicho antes, problemas con papá y mamá, pero bueno. León, que siendo niño, se había casado con Teófano por imposición de Basilio. La pobre Teófano era una santa mujer, incluso fue canonizada, pero era estéril. Y León, pues con solo 16 años, pues se buscó un amante. Pues cosa nada difícil dada su situación porque es que era emperador. Le salían por debajo de las piedras. Entonces, la joven se llamaba Soé y al parecer, pues era muy bonita por lo que cuentan los escritos. Teófano, pues ella celosa y escandalizada, se quejó a Basilio y este, que detestaba a León y temas fundados, duda, pues acerca de quién era el padre y tal cual cual, pim pam, pues se casó a Soé con un alto funcionario y lo destinó lejos de Disancio. Pero ya muerto Basilio, León llamó a Soé a su lado y la separó de su marido. Y mientras, a los 29 años, Teófano, pues ya moría en olor de santidad. Pues entonces, aquí ya nos situamos. Ya tenemos a León viudo y se acordó de sus leyes y sus ideas sobre la viude. Entonces, aquí es cuando la cosa es rara porque no lo sabemos. lo cierto es que cuando el marido de Soé murió, muy oportunamente, hay que añadir, yo, la duda siempre está sembrada porque es que son muy raros. Pero bueno, León quiso casarse con ella y el clero se opuso e invocó las leyes que él mismo había puesto, pero el emperador, pues desterró a su confesor a un convento para que aprendiera a callar y se casó con Soé. Por desgracia, también este segundo matrimonio pues se reveló también infecundo y al cabo de dos años pues Soé murió y a su vez León quedó viudo en Segunda Anuncia. Entonces, ¿osaría casarse León de nuevo? Pues sí, pues sí, porque él quería un heredero a toda costa y contra la opinión de la iglesia que consideraba un tercer matrimonio más que indigno de un basileo y en contra de las leyes que él mismo había dicho y promulgara, pues se casó por tercera vez con Eudoxia, que encima falleció un año más tarde al dar a luz a un niño que también murió. Y como parece que la tercera iba a la vencida, pues no, pues no, tampoco, tampoco, porque buscó otra amante y la encontró, y claro está, que también se llamaba Soé como su difunta segunda esposa. Se decía, se dice a los escritos que era muy bella de ojos negros, Carbuzina la llamaban y era tan lista como hermosa, ¿no? Incluso, bueno, está claro, consiguió que León se casara por cuarta vez y de esta unión sí nació por fin el hijo deseado que se llamó Constantino porfirogénito, ¿eh? Pues por haber nacido en la sala de Pórfido del palacio y, pues bueno, que llegó a emperador. Y nada, y lo que iba a decir de todo esto es que ningún perro se mira a su propia cola, ¿eh? Tanto que promulgara, promulgara y ahí lo tienes que por cuarta vez, cuarta vez se casó en el hombre. Pero bueno, es lo que hay. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día con más, por supuesto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!